hola qué tal a todos soy jose flores y bueno bienvenidos nuevamente este vídeo en el cual vamos a ver otra parte del firewall que aquí tenemos de hecho es esta opción de app control y bueno qué es esto prácticamente está esta sección yo la conozco de otro modo pero por ejemplo aquí este haya algunas aplicaciones o control de aplicaciones no en este caso por ejemplo yo lo tengo habilitado por una extraña razón pero no tengo nada no por ejemplo aquí de hecho me pide este seleccionar un objeto si es un grupo o es cualquiera no de los grupos ya habíamos hablado cómo crearlos este yo puedo crear un grupo entonces este para denegarle o permitirle cosas no por ejemplo aquí voy a seleccionar todo vamos a ver qué es lo que tiene porque aquí viene una lista de aplicaciones que aplicaciones bueno vienen los extintos este messenger el extinto msn yahoo messenger digital skype y tensen qq viene también aplicaciones web de mensajería como ebuddy que bueno esta mensajería era muy muy buena pero se hizo muy pesada creo ya no existe este i love im perdón era también para tener un messenger o varios este vía web etcétera no tenemos aplicaciones redes sociales twitter facebook myspace servicios de peer-to-peer p2p tunder y cancan bit torrent y emule que bueno estos últimos dos son muy famosos de media tenemos youtube hulu eso es la verdad lo desconozco y tenemos aquí también protocolos de hecho esta https pero no creo que nos sirva porque de hecho aquí hay una advertencia para precisamente este el https no es la versión tls versión 1 imagínense ya vamos en la 3 muchos servicios o servidores todavía manejan lo que es este la versión 2 ya muy pocos ya muchos están migrando la versión 3 que entró hace un par de años quizá dos años o tres entonces pues digo ya la versión 1 ya está ya pasó de moda no ya no es segura de hecho aquí también trae skype y bueno vamos a ver qué es lo que pasa perdón aquí se me cayó el micro qué es lo que pasa si este habilitamos por ejemplo eso que ya está que lo aplique a cualquier hora y listo no por ejemplo aquí podemos ver la lista de lo que va a bloquear se supone que facebook lo está bloqueando vamos a ver si es cierto facebook youtube también déjenme ver si no tengo algún algún filtro aquí este que yo me haya dejado vamos a ver ok bueno pues parece que con esto si está funcionando no sé si lo haga directamente con protocolo y todo eso digo son listas que vienen ya definidas por tp link sí de hecho se pueden buscar pero la verdad no sé cómo cómo es que cómo es que funcionan qué formato tienen y nada de eso pero aquí da una una fecha de la versión y la expiración no en este caso es permanente esta que tenemos pero este parece que sí funciona a ver vamos a meternos a yahoo yahoo.com debe de darnos este hay una respuesta vamos a tratar de editar esta lista vamos a quitarle lo de https que es lo que nos está causando el problema vamos a salvar listo ahora vamos a ver si miren yahoo ya empezó a responder también lo maneja así vamos a ver facebook y youtube todavía no responde vamos a recargar los vamos a ver si esta lista si está haciendo efecto vamos a quitar facebook y youtube de aquí bueno aquí no le he seleccionado perdón ya ahora sí vamos a quitar por lo menos facebook vamos a guardar no hemos recargado nada y empezó a acceder entonces esta lista si es este efectiva si ustedes lo tienen también en la versión 9 me parece que lo vi pero no vi qué listas tenían entonces lo pueden revisar para que este tipo de cuestiones si lo si lo tengan ahí no si lo puedan si puedan utilizar algunas listas vamos a ver vamos a bloquear este facebook otra vez vamos a desbloquear este youtube lo que me gusta es esto del proxy no pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa ya se aplicó la regla vamos aquí a facebook vamos a ver si nos empiezan a cargar los contactos que parece que no vamos aquí a inicio otra vez a ver vamos a recargarlo youtube ya empezó a entrar como ven entonces esta regla si está funcionando correctamente vale este tipo de app control si funciona aquí lo que hacen y lo que he visto por ejemplo en otro router por ejemplo en dry tech y y se me olvide el otro forti gate crean precisamente este tipo de listas y son muy efectivas sin embargo este algunas carecen de muchos 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 este muchas categorías y muchas listas que muchas veces ya vienen por defecto no si aquí ven pues youtube viene viene mucho entonces éste pues es una es algo que nos puede servir pero digo existen más páginas como spotify y todo eso que pues aquí ya no aplica no tan fácil entonces prácticamente es eso digo hay algunas cuestiones que si sirven que no sirven y depende del proveedor vale en este caso tp link si funcionó este tipo de listas pero está muy limitado a lo que ya existe aquí no entonces bueno espero que les sirva este también que lo pongan ahí en práctica para que este no tengan problemas entonces este aquí chequen alguna base de datos de aplicaciones vamos a buscar este tp link a ver si nos ayuda y bueno este hasta aquí lo voy a dejar por si hay alguna lista que ustedes puedan encontrar no sé si aquí venga de hecho tengo que tener una cuenta para entrar a la comunidad pero si ustedes encuentran alguna este y no las pueden proporcionar para probarla este quizá ahí ahí venga no para para precisamente tener el control y no solamente sirve para eso miren de hecho aquí encontré esto es para los las nuevas las nuevas versiones perdón de tp link que son las er estas ya tienen me parece interfaz gigabit y pues nada más nos explica no como subirla este pero no nos dice o no nos da una base de datos entonces como ven yo aquí tengo que la 112 aquí está la 113 no que la siguiente pero bueno vamos a ver nada más es un screenshot si nada más pero bueno espero que les haya gustado que les haya servido y pues nos vemos en el siguiente vídeo bye no 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 no